Vamos al... a verlo, ¿no? Al concierto. Este fin de semana arrancó la gira de Manuel Mijares y Cristian Castro denominada Hits Tour por la Unión Americana con un gran recibimiento del público que no sólo abarrotó el YouTube Theater de Inglewood, California sino que ovacionó y coreó cada uno de los temas desde el inicio del concierto y sólo ventaneando fue testigo de ello. El peculiar estilo de Cristian Castro acompañó cada uno de los temas que interpretó a Dúo y Solitario. Mijares agradeció al público su presencia y Cristian, una vez más, hizo de las suyas a costa de su compañero. Gracias, muy amables. Estamos felices de estar aquí en Los Ángeles con todos ustedes en este gran teatro, gran teatro, YouTube Teatro, YouTube Teatro y gracias de verdad que nos sentimos muy felices, el güero y yo, porque es el primer concierto, estamos arrancando la gira aquí en Estados Unidos. ¡Felices de estar! Buenas noches, muy buenas noches. Quiero, estoy feliz, estoy agradecido de poder estar enfrente de tanta gente tan linda, aquí en mi casa, aquí en mi país también, los United States of America. Bienvenidos a todos los angelinos, a este hermoso público, a todos y cada uno de ustedes. Una bendición tremenda, primero que nada. Y bueno, yo quería presentarles esta noche, este, para terminar, ¿no? ¿Cómo terminaste? ¿Estamos empezando? Me dijeron que el contrato decía dos canciones. Pero bueno, pues, quisiera presentarles a este amigo entrañable que quiero tanto, de verdad. El gran Emanuel. Mijares, por su parte, resaltó la importancia de un concierto presencial y lo mucho que extraño poder sentir a su público de cerca. Y uno se da cuenta de la importancia de la presencia de todos ustedes, porque no es lo mismo hacer un ángel de televisión, sino ya tenerlos aquí, gozándolos, viéndolos, sintiendo su aplauso, su cariño, y de verdad eso es muy importante. Hasta allá arriba, fuerte, un aplauso a todos los paisanos. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias. La gira continuará en Reno, Nevada, el 21 de enero, en Oregon, el 22, en Seattle, el 23, en Kansas City, el 28, en Chicago, el 19 de febrero, en Laredo, Texas, el 29 de abril, en Macal, en Texas, el 30 de abril, y en San Antonio, el día primero de mayo. De veras es un show que vale la pena. Oye, qué bueno que estamos anunciando la gira, imagínate cómo se va a poner. A reventarse y aquí, que todavía no tenían la, digamos, la promoción suficiente. La abarrotaron, va a estar aquello impresionante. ¡Guau, qué maravilla! Los espectáculos tienen un nombre, Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.